hola mis chulas bienvenidas de nuevo a mi canal ya sé que no he grabado ningún vídeo no he puesto nada de cuando fui a méxico o i just been a busy busy mom you're gonna get ready with me aunque ni voy a salir porque pues dónde voy a ir ahorita empezar a hacer la ceja con este de nix solo primero que hago una limita abajo de la ceja como que el atraso según yo porque muy apenas tengo ceja aquí que no me he crecido bien y luego hago la línea de arriba y después hago unos de los que me cuentan chulas la verdad no sé qué contarles les puedo contar bueno fui a méxico se entró acá y pues era una experiencia muy bonita y pues algo diferente porque yo nunca había viajado en troca bien mi esposo se desvaló mucho porque pues a mí se me daba miedo de alejar me daba miedo manejar este el manejo y todo el camino y pues íbamos con miedo también pero gracias a dios llegamos bien luego dicen que está la gente mala y que para la gente bueno gracias a dios a nosotros pues no nos sucedió nada si tuvimos unos dos sustos porque pensábamos que alguien nos estaba así como una truca que nos estaba siguiendo una troca roja me acuerdo y yo le dice a mi hija se llama y nos está siguiendo ir a este palado a este para el otro ya vas a ver que se mueve la troca y luego pues el noto y le arrancó bien rápido hasta que la ya no se veía la troca y pues me has ven dijo no a lo mejor son paisanos a lo mejor la troca pues va al mismo al mismo lugar de nada pues yo no sé por qué no hay esas locas parece que nos está siguiendo pero si él la arrancó y pues ya no se miró la troca y hasta más delante y si eran unos paisanos que llegó a la misma destination que nosotros que era donde íbamos a sacar el permiso no sé qué hay sólo ponerme debería ponerme color o me pongo like algo de cafecito pero para los que me siguen gracias por ser tan paciente conmigo porque pues no yo sé que me ha subido vídeos mande y luego we're going to cut it right here estos los chulas son lo que voy a usar es este y esta parte lo que vamos a hacer vamos a poner el el cotonete aquí en la esquina y lo vamos a hacer así, a limpiar el y luego vamos del otro lado bueno yo uso este concealer, ya no tengo mucho entonces me lo pongo y otra cosa que nos pasó en méxico es que escuchamos la llorona aunque no lo crean escuchamos la llorona saliendo de un baile yendo para el rancho iba mi hermano, mi cuncuña, mi cuñado, mi esposo y yo y ahí íbamos para el rancho después de un baile, ¿de qué baile fue Mauricio? cuando fuimos al baile de la tierra a una boda bueno ahí íbamos para el rancho y pues y yo iba diciendo que yo pensé que había visto una bruja pero era un sign de los que tienen ahí en la carretera y uno porque como que brillan, yo miré como algo blanco y dije ay yo pensé que era una bruja y en eso este mi husband like dice como que para la troca y dice mira ahí está, ahí está son mi hermano para para asustarme más y eso es como que empezó a decir cosas espantosas scary stuff y luego yo estaba como ay ya cállense, tengo miedo whatever y ya que íbamos llegando al rancho pues íbamos a ir a dejar a mi hermano con mi abuelita mi hermano se bajó y estuvimos ahí tocándole porque para que le abrieran la puerta pero nadie le abría en eso que mi hermano dijo no pues mejor me voy con ustedes o sea para la casa de mis suegros yo dije oh my god y te quedas en el cuarto de mi tía donde una vez mi tía dijo que ahí en la ventana una vez se había parado la llorona y había la habían escuchado yo dije eso y y pues mi hermano se asustó más y pues ya se vino con nosotros antes de llegar a la casa de mi suegra está como un arroyo antes de pasar el arroyo este mi hermano venía diciendo burradas de que está queriendo asustarme en eso que él me está queriendo asustar ah él baja la ventana y mi esposo este le da la troca despacito soy yo estoy como que ay con miedo y así cuando mi hermano baja la ventana que se escucha ay ay se escuchó tres veces y no nos asustamos y mi esposo le arrancó se fue de recio para la loma porque ellos viven para la loma eso le fue recio y no y nosotros nos quedamos ajustados como que like what the fuck like en serio acabamos de escuchar eso ustedes creen que like we literally la escuchamos y no se escuchaba ni lejos se escuchaba ahí cerca ustedes creen eso no estoy ni para mentirles porque por mi hermano por andar ahí jugando también bajando la ventana si no la hubiera bajado no la hubiéramos escuchado yo nunca había escuchado algo así vamos a usar esta paleta aunque tiene ya pítula pero y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! So, for the sitting powder, uso el de mi... And my nose... So, we're gonna use this one. It's a brush. Y no encuentro otro. ¿Me hablas? Espérenme tantito. Mi segundo bebé. Mira, Dylan. Mi baby. Yo lo voy a tener porque... Mira, mira. ¡Cachito, bebé! ¡Cachito, bebé! ¡Ay, qué bonito, bebé! ¡Hola, mis chulas! Mira, ten este. De la misma palette. ahhh. Blend it. Blend it. Blend it. Yes, I do. Yes, I do. Mis chicas. voy a usar esta rosita y este como enaranjadito así es así es pero no te la metas a la boca oh wow I think I did really good on the nose que quieres este este wow I'm going to put this Luna Magic it's like a pink mascara I don't want to put this and then I'm going to put this no chumillo abajo ya me puse la pestaña déjenme ir a cambiar para ver como se me vio este muy chulas ya me puse el lip liner y me puse las pestañas y este fue el final look díganme si les gustó pónganle la manita para arriba si les gustó el maquillaje déjenme en tiktok en instagram y comenten en el video y díganme sus opiniones sobre este maquillaje que hice si les encantó díganme si quieren ver más looks si quieren que grabe un poquito más videos pues voy a tratar de grabarle más videos ok so bye chulas chau 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 Gracias por ver el video.